Hola, soy Chema Palacios y les voy a presentar hoy la exposición en la que estoy participando junto con el colectivo Interespecifix, aquí en la galería Patricia Conde. La exposición se llama La imagen codificada y es una muestra que gira en torno a usos e interpretaciones críticas y estéticas de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, particularmente con las redes neuronales. Aquí en esta sala vemos la obra del colectivo Interespecifix, llamada Codex Virtuales, que es una obra hecha a partir de una red neuronal programada por ellos mismos, en la que se reflexiona acerca de los procesos evolutivos, particularmente de microorganismos, de organismos unicelulares, y digamos que lo que se hace aquí es expresar todas las posibilidades, digamos, no realizadas de la evolución, todas las posibilidades de los seres vivos. Entonces son redes, es una red entrenada con fotografías de microscopía, de seres reales, y digamos que lo que aprende aquí a hacer la red neuronal es recombinarlos para crear una nueva capa biológica, o sea, digamos, una nueva serie de seres. Bueno, la tecnología de las redes neuronales es una vertiente del aprendizaje profundo, que a su vez es una sección de lo que llamamos inteligencia artificial, y que responde al entrenamiento de programas matemáticos que asemejan el funcionamiento de las neuronas biológicas. Es decir, funcionan a partir de una entidad llamada preceptrón, la cual está cargada de ciertos parámetros que le permiten llegar a un determinado, a procesar información para llegar a un determinado resultado. En el caso, por ejemplo, de las piezas del códex, está entrenado con fotos de microscopía, pero este tipo de software que ya se encuentra en páginas comerciales también, pues se puede entrenar con todo tipo de imágenes para dar diferentes resultados. Aquí están dos o tres series diferentes, es Volcanic Studies, Erling Station, y estas son series, por ejemplo, la de Erling, son detalles, digamos, de esta especie de microscopía virtual o microscopía computarizada, y además lo que es muy interesante es que estas piezas en particular son hechas a partir de una transferencia a un negativo analógico. Entonces, estas no son impresiones digitales. De ahí que por eso se alcanza este nivel de detalle tan impresionante. Pero de lo digital no pasan a lo... A lo analógico, y al final es una impresión analógica. Porque asúden detalles, ¿no? Sí. Que, bueno, o sea, por un lado les interesa este proceso como de materialización, ¿no? De dejar lo meramente electrónico, lo meramente computacional y tener una traducción material, que de hecho, bueno, es algo que nos interesa a los dos. Y además, por ejemplo, al ser una impresión analógica, digamos, que tiene detalles, o sea, tiene fallas, digamos, pero que a nuestro ojo eso le da un sentido de mayor realismo, que una imagen digital perfecta. Bueno, en esta sala está el proyecto que realicé para esta muestra, la imagen codificada. Se llama All Hail, Who Shall Be Hereafter. Y es una exploración de este tipo de tecnologías, de la inteligencia artificial, de las redes neuronales, pero a través de una reflexión que yo hago en torno a la obra de Shakespeare de Magde. Yo elegí a este personaje porque, en mi opinión, es un personaje obsesionado con la información y con el control del tiempo a través de la información, con el control del tiempo a través de las imágenes. Y siento que eso es un tema muy contemporáneo que refleja mucho nuestros deseos, nuestras ambiciones y nuestro acercamiento al tipo de tecnologías, a este patrón tecnológico, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial. Esta pieza se llama El Yermo, en referencia al paisaje en el que inicia la obra de Magde, en este paisaje destruido por la violencia de la guerra, y en el cual quisimos hacer una obra de, una reproducción en esta escala, que es de 3 metros y medio por 5, en papel tapiz de algodón, para, a través de la escala arquitectónica de la pieza, hablar de cómo estos designios, estas imágenes que parecen garantizarnos el futuro, son imágenes en las cuales el discernimiento nos es muy complicado. Son imágenes que nos superan, que nos avasallan de alguna manera, y esa fue la idea de llevar esta pieza a esta escala, que, bueno, además tiene el reto técnico de llevarla a este tamaño sin perder la resolución, debido a que la plataforma nos da una imagen más o menos de este tamaño, y tuvo que pasar por otra plataforma que permite una reproducción de esta talla sin la pérdida de resolución. Yo tomé, o sea, yo tomé el cuadrado. Y bueno, pues también la idea de hacerlo a este tamaño era este método con, este tipo de imágenes con un modelado tridimensional. Entonces, es decir, el modelado tridimensional sería una simulación algorítmica de un espacio físico, a través de un algoritmo se trata de imitar las condiciones de luz, de profundidad, de perspectiva, y en cambio, en estas imágenes creadas a través de redes neuronales, lo que se hace es una especie de construcción a partir de nubes de pixeles, o de, digamos, de manchas, lo cual, para mí, acerca esto mucho más al ámbito de lo pictórico que de lo fotográfico. Bueno, esta segunda pieza se llama Exeunt Ovnes, que es una, la palabra refiere a una indicación que se utiliza en el teatro, que quiere decir que todos deben abandonar el escenario. Y la idea de esta pieza, compuesta de tres paneles de aluminio, tres impresiones en aluminio y el espejo, es hacer una referencia al mismo tiempo a la interpretación de los mensajes, como en la otra pieza, la interpretación que tenemos de la información, que muchas veces tendemos a creer que es una interpretación completa, cuando en realidad es fragmentaria, cuando en realidad nos faltan muchas partes para entender una situación en su totalidad. Y al mismo tiempo, se hace referencia con el elemento circular del espejo a la corona que desea Macbeth y al caldero, al recipiente con agua donde las tres brujas lo sumergen para ver las imágenes de su futuro, imágenes que al final acaban por condenarlo a su destino trágico. Entonces, esta es otra referencia de nuestra interpretación de esto que pensamos que son designios actualmente a través de la técnica. Una idea que me parece muy poética de todo esto es que son imágenes creadas por una entidad ciega, por una máquina que no ve, que no ve imágenes en el sentido en el que nosotros las observamos, sino que lo que ve son números. Cada una de estas imágenes se podría descomponer en un patrón numérico y a su vez ese patrón numérico viene de la digitalización, es decir, de la conversión a números de millones de imágenes con las que la red fue entrenada. Bueno, esta pieza es el prompt book que el título es un juego de palabras con el prompt que es la indicación textual que el usuario o en este caso yo ingresé al sistema para crear las imágenes y al mismo tiempo un prompt book es el nombre que se le da al guión maestro que tiene una obra teatral, al guión donde el director va haciendo durante los ensayos toda clase de cambios, toda clase de anotaciones acerca de los diálogos, de la luz, etc. y entonces este libro se vuelve como un archivo del proceso que me llevó a la creación de estas obras. Entonces, desde el principio pues hablo de que es justamente una manifestación textual que permite una materialización espacial al igual que se da en un guión de teatro. Y bueno, el libro está lleno de referencias que fueron parte del proceso, por ejemplo, esta fue la primera copia de Macbeth que consulté, estas son imágenes de una representación para televisión de la misma obra en los años 70's para la BBC que la dirigió Trevor Nunn, que es el director de Shakespeare vivo más reconocido, y luego, por ejemplo, incluí en esta página uno de los prompts, que en este caso es el prompt que da la imagen de la página subsiguiente, y lo que vemos es, en las direcciones, lo que vemos son referencias visuales, son imágenes con las que yo alimenté al modelo para dar una referencia estética de texturas, de luces, etcétera, y el texto es el texto que yo elabore para indicar, digamos, más o menos lo que yo quería. ¿Qué? ¿Qué la idea? Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, aparte, la idea también es que el texto, por ejemplo, tiene repeticiones, tiene incluso algunos errores, tiene ciertas vaguedades, porque yo quería seguir jugando con la idea del azar, no fui tanto por el camino de la precisión, sino que quería también, en otra referencia a Macbeth, seguir el juego de la adivinación, el juego del inconsciente, del I Ching, de todas estas manifestaciones, pues sí, del inconsciente, exploradas, por ejemplo, por las vanguardias, y que a mí se me ocurría que el trabajo con esta inteligencia artificial era una manera también de acceder tanto a mi inconsciente, como a este inconsciente colectivo en forma de las millones de imágenes de internet con las que se entrenaba. ¿Quieres que los acabamos de entrar? A ver, pues, si quieres seleccionamos algo, unas páginas y la vamos a ver. Buenas noches, muchas gracias. ¿Sabes que has ido subiendo, verdad? Sí, sí, sí. Pues no sé, hay imágenes donde están, por ejemplo, los dibujos y otras imágenes que dicen, están algunos pasajes de la obra, tal cual, que son en general los pasajes que tienen que ver con la adivinación, con la clarividencia, etcétera. Si quieres, podemos a partir de esta imagen hablar de la... Bueno, y finalmente está esta pieza que se llama la Gnosis, que es una pieza que hace referencia a la religión gnóstica, que es esta religión que surge más o menos a partir del siglo III, siglo IV, y que en la que lo que se veía como contacto con la divinidad era el conocimiento, era lo que hoy llamaríamos la información. Entonces, digamos, a diferencia de las otras religiones que se desarrollaban en la misma época geográficamente en la misma zona y que creían más en el misterio como algo cercano a la divinidad, los gnósticos hablaban del conocimiento como algo cercano. Y entonces, por ejemplo, el crítico literario Harold Bloom nos dice que Macbeth es un personaje gnóstico, y bueno, yo estiro un poco ese argumento y digo, nosotros también somos de alguna manera personajes gnósticos, nuestra confianza hacia la información, hacia los datos, como la capa de la realidad donde subyace una verdad que no vemos comúnmente. Y entonces, para expresar esto en esta pieza está compuesta tanto de otra impresión en sublimación en aluminio como de una animación hecha a partir de versiones de esta misma imagen y esta animación está hecha a partir de una plataforma que lo que hace es una descomposición geométrica de cada imagen y un cálculo del paso más eficiente de entre una imagen y otra a partir de esta descomposición y recomposición geométrica y eso es lo que provoca el movimiento que se ve en la animación. La idea de este personaje es mi representación de Macbeth que al mismo tiempo es esta representación de nosotros mismos como estos seres al mismo tiempo cubiertos de esta capa dorada de esta capa metálica de aparente protección pero al mismo tiempo seres frágiles seres enfermizos incluso hay una hay un guiño hay una referencia al periodo de la pandemia del COVID el personaje en varios momentos aparece con una máscara médica y eso pues hace referencia justamente a nuestra condición de seres técnicos de seres al mismo tiempo capaces de muchas cosas y muy vulnerables está hecha a partir de una plataforma que lo que hace es una descomposición geométrica de cada imagen y un cálculo del paso más eficiente entre una imagen y otra y eso es lo que provoca el movimiento que se ve en la animación en la animación que se ve